Música Pero nosotros es una fortaleza y es la solidaridad Esto es una fortaleza increíble, así no nos conozcamos Pero nosotros ya la tenemos clarita Las mujeres no tienen eso porque tienen un pequeño problema que se llama envidia ¿Qué cosa es la envidia? Si aquí entra un manpita Yo no creo que aquí algún caballero se ponga a mirar de arriba abajo Decir, no, a este marica no le combinan los zapatos No, 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 tiene más presencia uno caga en un lado de manos que este hermano ¿No? ¿No? En cambio si entra una mujer bonita o parece que todas las damas aquí presentes Les pusieron un resorte aquí abajo porque empiezan Tan linda la zorra Y ese pequeño inconveniente no las deja ser solidarias Se lo compruebo facilito Situación pareja de casados Ella pasa una noche de sábado por fuera Cuando llega la mañana siguiente el domingo el marido le pregunta ¿Mija, usted dónde se quedó anoche? Ella hábilmente porque ustedes señoritas Tienen unas neuronas suficientemente rápidas y programadas Para dar respuestas y dejarnos a los hombres totalmente jodidos Ella le respondió No, mi amor, pues anoche me quedé una de mis mejores amigas El tiempo después de realizar la situación Levanta el teléfono a las dos horas Y comienza a llamar a diez de las mejores amigas Y a preguntarle si ella se había quedado allí Y todas las amigas dijeron No, aquí no se quedó Eso se llama solidaridad femenina Tiempo después en que queda por fuera el marido Llega en la mañana siguiente la mujer ¿Dónde mierda estaba? Donde uno de mis mejores amigas Y llame Ella por supuesto inmediatamente llama Llama a diez Siete dijeron que sí Los otros tres dijeron que todavía estaba ahí con ellos Se lo paso, se lo paso, estará en el baño ¡Gabriel, venga! ¡Su mujer! Eso se llama solidaridad masculina Es una vaina bacanísima Mi mamá me dice Que pues Ella es muy conservadora Y se la pasa escuchando una canción de Rocío Durca Que se llama Gata ojo a la lluvia Hay un pedacito de la canción que dice Si me ves pasar por ahí Invítame un café Y luego esme el amor Sale muy barata ¿Se imaginan lo que hace con un pastel de pollo? Y aquí más de un hijo de puta gastando aquí cerveza Con unas huevas Y dele y dele bases Usted sabe que la cerveza empucha Da miadera Eso cada cinco minutos Lo manda para el baño Y usted pierde libre la conversación Claro es que ya son valientes Para aguantar una orinada Los hombres no son matados Uno la tiene fácil Le paga un leque Ahí es cuando la novia o la esposa de uno Le da rabia Porque como ellas no pueden hacer lo mismo Si no haces Sobre Entonces le toca entre ellas A mi amiga Haga mi sombra Eso con la chaqueta Téngame amiga Téngame Téngame Tengo Cuando se van a vomitar Ay marica Levántame el cabello Que me tira el blow Los hombres no Los hombres si Pues si usted va a invertir cerveza Hermano No, no, no Yo tengo una más efectiva El vodka con jugo de naranja Dos praguinos Dos Y las tiene Ahorita Todos estos guachos Venga No, ya voy a que no las conquistamos Así realmente En boyacá Son un poquito más tiernos Allá las conquistamos A punta coplas Por ejemplo Ahí pasa una china bonita El campesino Se pone de pie Le dice Quisiera hacer pulga Para ir en su colchón Y por la sangre Poquito a poco Robarle el corazón Si la china le para A buen ángeles más directo Y le dice Ahí dame lo que te pido Que no te pido La pida de la cintura Para abajo Y de la rodilla Para arriba Si se hace La que no entiende El más directo Y le dice Te espero Mi china linda Al pie de la mata De ayuelo Porque quiero Restregarle las costillas Contra el suelo Funciona Porque ellos preguntan Ay que es una mata De ayuelo Y uno le dice Camine Le digo Y uno le dice Y uno le dice Y uno le dice